¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de verdad siento ser tan pesado recordando siempre esto, pero es que no sé por qué Supercell en lugar de dejar que tú apoyes a un creador de manera indefinida hasta que te apetezca cambiarlo, pues cada semana lo borra. Por lo tanto, igual hoy que estamos a viernes, pues vais a comprar el nuevo pase de temporada y queréis apoyar al canal, pero se ha eliminado el código porque Supercell lo borra de manera automática. Así que si queréis apoyar al canal, que ya sabéis que no tiene ningún coste extra para vosotros, y bueno, pues un 5% creo recordar de lo que cuesta ese pase de temporada o cualquier compra que hagáis en el juego, pues va para el creador que estéis apoyando. En mi caso, ayudáis muchísimo al canal para poder seguir haciendo un montón de sorteos para todos vosotros. Dicho todo esto, que no me quiero entretener más, bueno, ¿qué es lo que os quería contar? Empezando por la skin que, como digo, me parece maravillosa, y aquí, a raíz de esta comparativa, ¿no?, entre la skin del Rey Esqueleto y la skin de la Reina Arquera, me parece, bueno, tengo dos cuestiones importantes que comentar. La primera, que me parece sorprendente que Supercell haya abandonado lo que creo que era una idea inicial de ir soltando skins por parejas. Rey Gladiador, Reina Gladiadora. Pero ahora que tenemos un montón de eventos, pues parece que se están saltando esta norma. Y he de decir que creo que me gusta incluso más que sea de esta manera. No sé qué penséis vosotros, ya sabéis, todos los comentarios que os voy a decir en el vídeo de hoy podéis refutármelos, podéis negarlos, podéis darme la razón si estáis de acuerdo con lo que digo, siempre en los comentarios. Creo que me gusta más, ¿no?, porque, claro, llegamos en Halloween y, joe, si la skin anterior era una reina otoñal, pues no tendría sentido hacer un Rey Otoñal. Prefiero el Rey Esqueleto. En ese sentido me gusta mucho más. También me ha sorprendido que ya sea la reina, digamos, de hielo, ¿no?, esta reina navideña cuando es 1 de noviembre. Claro, también es verdad que en España ahora mismo tenemos un tiempo de locos y hace una temperatura como si estuviéramos en primavera, del calor que hace. No me pega nada el frío de la reina arquera con la temperatura real que hay en España. Pero fuera bromas, claro, tenemos que pensar que quedan dos meses para final de año, noviembre-diciembre, y que si este mes meten la skin de la reina, posiblemente en año nuevo, bueno, para finales de año, en diciembre nos metan, mejor dicho, una skin, no sé si del Rey, que ya serían 5 skins del Rey, que de momento tiene 4 y la reina tiene 5, o quizás del Centinela. Y aquí otra de las ideas que yo creo que es importante es el hecho de, joe, ¿por qué no modifican un poco la dinámica de vez en cuando del pase de temporada? ¿A qué me refiero? Este mes, noviembre, creo que es un mes puente, en el sentido de conecta el evento de Halloween con el evento de Navidad. Dos fechas muy importantes y destacadas dentro del juego, en las cuales Supercell siempre suele sacar actualizaciones. De hecho, queda la gran actualización de final de año, que bueno, pues ya sabéis que todo el mundo está especulando con un posible TH13. Por lo tanto, este mes es puente entre Halloween y Navidad, porque en lugar de habernos soltado hoy una sola skin, de vez en cuando, no digo siempre, porque a nivel de negocio quizás no sea tan rentable, pero ¿por qué no de vez en cuando soltar dos skins? Y una de ellas gratuita, algo que siempre he defendido. Es decir, por ejemplo, podemos soltar la skin de la reina, de la reina, pues eso, invernal, ¿no? Que tenemos ahora mismo, esta reina de hielo, de pago si se quiere, pero también una skin gratuita para conectar un poco con Halloween. No, es que me ha sabido a poco Halloween. Solo ha sido una skin del rey esqueleto que ha sido maravillosa. Pero, jueguen, en el canal estuvimos comentando un montón de ideas como una reina bruja o el gran centinela a modo de vampiro. Claro, si tú pones una skin de manera gratuita, y esto hablo a nivel empresarial casi, ¿no? Como, pues eso, de estrategia de empresa. Le estás creando, pues eso, a la gente esas ganas de decir, bueno, pues si hay personas que nunca han gastado dinero en el juego y les das una skin gratuita, pues aparte de que contentas a la gran mayoría de los jugadores que quieren una cosa de este tipo, aparte de eso, pues quizás consigas como empresa que si les gusta mucho esa skin, al mes siguiente, si no hay skin gratuita, se compren una, ¿no? O sea, hablo a nivel empresarial, no sé muy bien cómo lo plantean ellos, pero creo que de todos modos una skin gratuita no importaría tanto. Tampoco creo que pese tanto a nivel de, pues eso, de lo que ocupa el juego a nivel de megas, ¿no? Porque ya sabéis que los renderizados en 3D han aumentado el peso del juego con bastante cantidad. Entonces, claro, no sería absurdo sacar dos skins por mes, pero dos skins de vez en cuando, una de ellas gratuita, creo que sería fenomenal. No sé qué opináis vosotros. Pese a todo esto, creo que el éxito del pase de temporada de Clash of Clans es rotundo. Os muestro en pantalla ahora el número de skins que tenemos disponibles, poquitas para el centinela en comparación con la reina y el rey, pero el éxito del pase de temporada y de las ofertas que tiene el juego es brutal. Fijaos esta variedad de ofertas, empezando por esto. Puede parecer una tontería, pero es que de repente se han sacado una estatua de un dragón y creedme que hay un montón de gente que lo está comprando. Sí, habrá quien en los comentarios diga, bueno, pues a mí me parece una tontería o esta otra cosa. Fijaos, nada, simplemente te gastas 5 dólares, 5 euros, puedes comprarte unas gemas y aparte dar algunos regalos a la gente del clan. Una manera de interactuar con tus compañeros, fijaos aquí, bueno, gracias de corazón a toda la gente de la cantera que está dando estos regalitos a todos, se os quiere muchísimo. Pero a lo que voy es que con un simple gesto como es una nueva estatua única de un dragón, han conseguido que la gente se gaste 10 dólares en el juego. Claro, esto pensando a nivel mundial y a nivel mensual de cada mes los pases y tal, es una estrategia comercial increíble. Obviamente Supercell no ha descubierto el fuego, este sistema, tienen grandes juegos como Fortnite implementado, pero no creéis que es tan fácil, hay que saber muy bien qué ofertas dar a los jugadores. Y aquí creo que a diferencia, por ejemplo, de sus otros juegos, tanto Brawl Stars como Clash Royale, el pase de temporada le da mil vueltas al resto de juegos de Supercell. Si hay alguien que juega y es un fanático aquí de Clash Royale, lo siento, me podéis acusar de que no soy imparcial, pero es que es la verdad, el pase de temporada de Clash of Clans es mil veces mejor a nivel de recompensas. Y no solo lo digo yo, que juego Clash of Clans mayoritariamente, bueno, hace años que no juego Clash Royale, alguna vez lo he jugado de vez en cuando, pero no sé, incluso youtubers grandes que juegan ambos juegos lo han reconocido. Es que no tiene equiparación el pase de temporada de Koch. Y además el concepto de las skins, siempre he querido hacer esta comparativa y digo, voy a aprovechar este vídeo para contarla porque me parece que es la verdad. Las skins que tiene Clash Royale en lo que es las estructuras, en las torres, aparte de que no son equiparables a las skins de los héroes en cuanto a calidad gráfica, es que no aportan tanto como experiencia de jugador. Uno se tira años, meses, semanas farmeando, le coge cariño a sus reyes, sobre todo incluso cuando su reina arquera hace un fallo, pues la miras con cierto cariño, es tu reina, la has visto crecer desde nivel 1 hasta nivel 65. Quieras o no, todo ese progreso, todo ese esfuerzo del jugador, pues se ve recompensado en esa skin que además hace que tu reina sea única, que luzca de manera espectacular. Mientras que, por ejemplo, las torres de Clash Royale no hay que mejorarlas, es una cosa que está ahí como elemento de juego, pero no existe ese vínculo afectivo casi por todas las horas que requiere farmear como sucede en Clash of Clans. Por lo tanto, creo que, bueno, estoy cada vez más asombrado por lo bien que van las cosas en Clash of Clans, no solo a nivel de mundial ni cosas así. De hecho, hablábamos en Hamburgo que una idea que no me acuerdo ahora mismo quién la estuvo proponiendo, pero otros juegos como Dota, creo recordar, muchas veces saca una skin temática, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un mundial, pues sacamos una skin temática y todo el dinero de esa skin va, por ejemplo, para organizar un evento. Imaginaos, vamos a hacer un evento, queremos hacer un evento en Latinoamérica, un evento presencial, un evento en España presencial de Clash of Clans, pues sacamos aparte una oferta o una skin para que la gente comprando esa skin, todo ese dinero vaya destinado a organizar ese evento en concreto. Se podrían incluso darle una vuelta de tuerca y aumentar un poquito, pues, este concepto, ¿no? Dentro de las ofertas del juego, que aún así me parece que son muy, muy buenas. A nivel de experiencia de usuario aportan muchísimo. Y, obviamente, pues, siempre tenemos la opción gratuita en el caso de que no queramos comprar nada dentro del juego, que también es una visión totalmente legítima y totalmente respetable. Así que nada, chicos, estas eran todas las opiniones que os quería comentar. Estoy encantado con la nueva skin de La Reina. No sé vuestra opinión, ¿os gusta más que las anteriores? ¿Os gusta menos? Dejádmela en los comentarios y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!